Música Amigos, ¿cómo están? Hoy comienza una nueva aventura y esta vez el equipo Fresh Travel se va a la hermosa ciudad de Tingo María ¿Estás listo para ir a Tingo María? ¿Estás listo? Entonces, vámonos Música 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 Trabaleros, un dato fresh Si desean ahorrar tiempo nosotras les recomendamos que tomen un vuelo directo hasta Tingo María En promedio llegarán de una hora pero eso sí solamente hay una aerolínea que llega directo hasta allá La otra opción es llegar hasta Huánuco y luego tomar un auto o un colectivo y llegarán en un aproximado de dos horas Y si eres aventurero y te gusta disfrutar del paisaje como a nosotros entonces los pasajes hacia Tingo María van desde los 70 soles en bus con toda esta información ya estamos listos para partir hacia Tingo María Música 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 No escucho nada Son las 8 de la mañana aproximadamente y nosotros no llegamos pero ya estamos cerca a Tingo María Música 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 Acá en Tingo María en específico usan el motocar y el torito voyage así me comentó Wilson Ellos no utilizan mayormente autos, ni buses, ni coaster, ni nada. Todo es moto, motos lineales. Esta es como presentarnos a compensarnos nuestro día a día. Ultimar detalles. Gracias. Ahí está. Ya llegábamos por fin. No, no, no. Ya veo que te gustaba. Ya no dormí. No, no, vente al Hotel Nueva York. Mi ala. Mi ala. En nuestro viaje a Tingo María, nosotras nos hospedamos en el Hotel Nueva York, ubicada en la avenida Alameda, Perú, 553, Parque Nacional Tingo María. Ah, y tienen habitaciones desde los 45 soles. Trabaleros, para empezar bien el día, nada mejor que un desayuno regional. Por ello, nuestros amigos del Encanto de la Selva nos han preparado un delicioso platillo. Miren, choricito, tacacho con cecina. Y para brindar a, eso sí, su riquísimo agüita de camu camu. Salud. Luego de disfrutar de un delicioso desayuno regional, era momento de empezar con nuestro recorrido. Tomamos una motocar y nos dirigimos a la Catarata Santa Carmen. ¿Qué lugares se recomienda visitar aquí en Tingo María, maestro? La lechuzas, la luz de los milagros. La lechuzas de Cuchavos. Ay, Dios. ¿No? La Santa Carmen. Ay, Dios. Claro, no, para bañarse, ¿no? No. ¿Y para la noche, maestro, qué trajitos recomiendas para la noche? La visitadora, maestro. La visitadora. ¿La visitadora? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿A dónde quieres ir? No, para la noche. La cabaña. Ay, ay, ay. Muy bien, muy bien. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo lo está pasando? ¿Genial? Todo bien, positivo. No sé. Este viaje es entretenido, en realidad. A lo vos, madre. A lo vos, madre. El paisaje está hermoso desde que hemos venido. Está muy, muy, muy bonito. A nosotras nos encanta. A mí me encantó. Todo es absolutamente perfecto. Sí, es maravilloso. Toda la naturaleza está prácticamente aquí, en nuestras manos. Sí, no se siente mucho calor, ¿ah? Yo no siento mucho calor. No, está bien pesquito. Sí. Así que ya queremos llegar de nuevo a la catarata. Sí, yo lo voy a ver que ahí. Dicen que la catarata tiene una caída de agua de aproximadamente 18 metros. Así que es altísimo. Vamos a ver. Queremos conocer esa catarata que estoy con la crisis. Amigos, vamos a empezar nuestro trekking, que es aproximadamente 20 minutos para llegar hasta la catarata. El precio de esta entrada es de 3 soles, recontra económico. Así que, vamos. Vamos. Amigos, miren lo increíble que es la naturaleza. Estas hormigas están llevando de su espalda unas hojitas. Y lo curioso es que lo llevan en fila, lo llevan en orden. Nuestro amigo Wilson nos ha estado comentando que comerse el potito de estas hormigas es bueno para el asma y algunas enfermedades más que alguna persona podría coger. Interesante. Amigos, este trekking está bueno, pero una recomendación muy importante es que si vienen a la selva y si van a hacer una caminata como esta, tienen que traer repelente y bloqueador. Ahorita con Elvida estamos siendo literalmente devoradas por todos los zancudos y los mosquitos. Pero para ustedes, amigos, no se lo olviden. Repelente, obligatorio. Vamos. Traveleros, luego de nuestra caminata de aproximadamente 20 minutos, llegamos a la catarata Santa Carmen. Y ahora sí, a darse un buen chapuzón. Después de disfrutar de un refrescante chapuzón en la catarata Santa Carmen, teníamos que visitar obligatoriamente el Parque Nacional Tingo María. Hace mucho caldo. El Parque Nacional Tingo María es una reserva ecológica ubicada en el departamento de Huánuco. Cuenta con una frondosa vegetación selvática y un complejo de cavernas subterráneas. Hola amigos travelleros, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en uno de los lugares turísticos más importantes de la ciudad de Tingo María. Exactamente, estamos en la Cueva de las Lechuzas, ubicada en las faldas de la Bella Durmiente y a 6 kilómetros y medio de la ciudad. Con toda esta información empezamos. Esto es Fresh Travel. ¡Vamos! El nombre de Lechuzas a esta cueva es una malinterpretación de las aves, que en realidad son huacharos. Esta cueva tiene un aproximado de 25 metros de altura y tiene un gran valor de conservación. Probablemente es el mayor atractivo turístico del Parque Nacional Tingo María. Para finalizar nuestro recorrido en el Parque Nacional Tingo María, decidimos navegar a través del río Monzón. Así que cogimos un bote, nos pusimos los chalecos salvavidas y nos dejamos envolver por sus tranquilas aguas. ¡Disfruten la maravillosa vista, traveleros! Amigos, así terminamos este reportaje en Tingo María. La hemos pasado de rechupetes, amigos. Así que para cerrar con broche de oro es lo justo meternos en el río. Así que, toma, camarógrafo, el micro. ¡Adiós, amigos! ¡Chao! Amigos, lo que yo sí les voy a recomendar, sí o sí, es que traigan su protector, que traigan su gel. Si no van a acabar con... ¡Repelente! Miren, miren. Esto, miren. Ya, si no quieren terminar así, siendo comidas vivas por los angudos, traigan su repelente. Mélida, ¿qué tal? ¿Cómo lo estás pasando? Genial, maravilloso viajar acá Tingo María, Wilson, muchas gracias por esta invitación. Lo único malo nomás es que a mí siempre me pasa es... Esa es verdad. Por más que yo me eche repelente, ya, pero de repente con ustedes funciona es que... Los angudos siempre van a terminar hoy, así que... Pero igual no importa. Lo bueno es que te vas a divertir. Así que, ahora... ¡Me lleva, me lleva, me lleva! ¡Ay, auxilio! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias!